Gracias a todos nuestros televidentes por continuar allí a través de nuestro espacio periodístico. Recuerde es una invitación especial para que ustedes también nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y mantengan documentados con lo que acontece en nuestra región. Los quiero dejar con la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de un encuentro de danza folclórica que se estará llevando a cabo en el mes de julio y es la invitación especial para que ustedes conozcan todas esas condiciones y restricciones para que se puedan inscribir en este maravilloso evento de nuestra cultura caleña. Acompáñennos. Se acerca la trigésima versión de nuestro Encuentro Nacional Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño que rinde tributo a la danza en esta Cali, la ciudad que baila, por supuesto. Y le decimos a todas las agrupaciones locales de danza que están abiertas las inscripciones desde el pasado 15 de abril. Las estamos esperando a todos, por favor inscríbanse en este link que aparece aquí abajo. Con todos ustedes vamos a tener una audición en vivo el próximo 25 de mayo. Los esperamos a todos, sean parte de esta versión del Mercedes Montaño.